Un hombre fue asesinado hace unos momentos por varios sujetos armados los cuales lo sorprendieron cuando se disponía a entrar a su domicilio, disparándole en varias ocasiones hasta acabar con su vida en la colonia Infonavit Nacional. Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal arribaron a las calles Pedro de Álvaro y Sandinistas de la colonia antes mencionada en atención a varias llamadas de emergencia donde reportaban disparos con arma de fuego en la zona. Agentes del Ministerio Público arribaron a la escena del crimen y recabaron evidencias e iniciaron las primeras investigaciones de este hecho violento. Un fuerte operativo se mantiene en la zona para tratar de dar con los asesinos materiales de la víctima, la cual no ha sido identificada hasta el momento. Informo para Relevancia Chihuahua, Miguel Chacón.